Es una mujer bonita Directamente de Monterrey Nuevo León Llega a la feria de San Lucas De San Lucas Quieviní La Colula Oaxaca Este lunes 29 de octubre Más bravos que nunca Los bravíos del norte Los bravíos del norte Clavado en este rincón Los bravíos del norte Ya se fue Frente a frente Con la entrega total Puro Caminantes Deja libre mi camino La entrega total El puente roto Puro Caminantes Boletos en la tesorería municipal Los bravíos del norte Y la entrega total En la explanada municipal De San Lucas Quieviní La Colula, Oaxaca Lunes 29 de octubre Invitan la autoridad municipal A su feria 2018 ¡Achados de voz!